Sí, tuvimos a la Semana Santa, la incluimos también el día miércoles porque el día miércoles se generó muchísimo tránsito. Pareciera que fue por la tarde el ingreso a la ciudad por este lado. Y se registraron más o menos casi 66.000 cruces durante el fin de semana. Fue una semana linda, donde acá toda la gente ya estaba persuadida de lo que podía pasar, así que caja, peaje, tránsito, comando, todo en perfecto orden, solamente en el día de ayer, a las 19.05, se quedó un auto, pero de una mano se cortaron 3 minutos y de la otra mano 7. Viajaba el automóvil de acá hacia Santa Fe. ¿Y se quedó dentro del túnel? Se quedó dentro del túnel. Pero a ver, para eso están los operativos, que repito, 3 minutos se cortó de una mano y 7 de la otra. Eso fue todo lo que ocurrió en la Semana Santa. Después, bueno, el orden de siempre, lo de siempre, las colas de siempre, como todos los fines de semana largos. Como todos los fines de semana largos, no solamente acá en el túnel, sino en muchos lugares de la República que se sale a disfrutar de este fin de semana. Y ocurren estas cosas que ya son previsibles. Viene mucha gente y, por supuesto, se deben hacer algunas colas. ¿Complicaciones con algún camión? No, 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 no. Incluso ayer nosotros, estaba mirando el informe, salió mucha gente a la mañana y después se cortó. Es más, como dice acá la gente del comando, nos dimos lujo de pasar un ancho. Cuando se pasa un ancho hay que clausurar el túnel completamente. O sea que ese era el nivel. Muy poca gente a la hora de la siesta. En el fin de la tarde, sí. Ahí se complicó. Yo, incluso, escuché algunos medios que la cola llegaba ahí a la escuela de policía. Pero, a ver, no es una cola que vos venís y quedás parado. Es una cola que va marchando. Son tres, cuatro cajas que están marchando continuamente. Y, por supuesto, repito, reitero, mil veces, ya lo hemos dicho, las barreras no se pueden abrir. Y no es una cuestión fiscal. Es una cuestión de tránsito. Es una cuestión de seguridad. Si nosotros abrimos las barreras para que se desagote, no pasaría más de dos minutos que seguro hubiera un accidente. Por eso, repito, las barreras nunca se van a abrir. Y no es por una cuestión fiscal. Es por una cuestión de seguridad. Y no es por una cuestión de seguridad.